Este año 7 páginas y medio que le llegan antes de entregar la medalla El año pasado, esta distinción que lleva por nombre la medalla Miguel Leguizamo, a Diablico del Pueblo Fue entregada a Chiquín Leguizamo Que ya lleva dos danzas de niños siendo tutelados por él Pero este año, con el apoyo de la Fundación Bacotra de Panamá Quiere hacer la entrega a un personaje que tiene que ver con el acompañamiento de las danzas Este año la medalla va a ser conferida a un guitarrista destacado Lleva 40 años de trayectoria acompañando a los Diablicos Y fue el primer guitarrista del Diablico del Pueblo Así que, con el sonero de las castañuelas Bufueo, Bufiu, Grito, Buye, Garabía y Voladores Vamos a llamar a Franklin Saez Para que reciba de mano la medalla A que hacemos por fin la victoria ¡Ay, mamá mía! Preparen las pictures, las cámaras Compromiso que se cierran Y que el otro año sean mis Diablicos No, el otro también lo mismo es ¡Julisa Huerta! ¡Buenas abrazas, muchachos! Y llegó el chivo, don Franklin Ya tiene nada que decir La heroica Villa de los Santos y sus Diablicos Su Corpo Cristo Esta tradición no nos la quita a nadie ¡Felicidades, Pueblo Santeño! ¡Ay, ay, ay! La fundación... ¿Viene chivo, viene chivo? Para los que no saben ni es la primera vez que viene Ese personaje... ¡Vidente Jim Caballito! ¡Cero Herrano! ¡Ronda Huelio! ¡Chivas! Y arrancamos la etapa musical de la mañana De la tarde de hoy La Fuerza Pindín En China ya de noche Y ya se encuentran los chivitos A ver, uno, dos, tres chivitos Y mil No, no, los chivitos no Chivitos 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 Oye, y hablando de danzas Muchos de hoy La danza de las penas Esa es la nueva veniza ¿Los chivitos? No, los chivitos No, los chivitos Lle, lo, lo, lo ¡Vamos, vamos, cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué Bou属? ¡Auuu! ¡Wow! ¡ thread ð ¡Gracias!